¡Hola! Bueno, hoy vamos a hacer un día con nosotras Vamos a merendar y después vamos a hacer un Get Ready With Me Para un prensa 18 ¿Pasamos de cumpleaños 15 a cumpleaños 18? ¡Sí! Es un año, ¿no? Miren, esto les traje de Ushuaia Y ahora lo vamos a comer ¡Yupi! ¡Yupi! Flu penguin ¿Tiene plata? Usa el tipo de un parmele Sí Vamos a abrir el coso este A ver cómo es Ay, no sé Ay, es que no lo quiero contar, chicos Estamos en un video de YouTube Awww Miren, qué lindo Awww Venimos a comprar ¡Ay, lo va a pelear! Nooo Bueno, ya compramos Compré unas obleas Y compramos esto para hacer café helado Ahora tenemos dos editoras, eh Yo... Esto, la verdad, me parece que no va Hay que confiar en el proceso ¡Claro! Mirá qué feo te está quedando a vos Caca parece No, no es tuyo, parece Caca Parece el licuado de banana Parece un licuado de banana Hay de todo tipo de café Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Lo ponemos tipo en un platito de rascetips Siempre está la azúcar A ver, déjame probar Este tiene mucha leche Y este así con solo la mirada ya sé que tiene mucha leche Mentira, este es riquísimo este Este es riquísimo Volvemos a ver nada Ahora volvemos con todas Miren gente, ya terminamos Están las pituzas, la olea, el fiore y los pingüinos Y los ajos Ahí está yendo Pilar La merienda móvil Y Sofía Y yo quién soy Una puta Puta Miren qué lindo día Se van a derretir todos los pingüinos Primero se comen los pingüinos, chicos, porque se van a derretir Bueno, ya llegamos acá Una cara de culo Una cara de culo Estétic Bueno, miren qué lindo Se ve la peli Antes de cómo te la he extraído No te hace falta hacer tanto ¡Uaaah! La le va a pescar ¡Mira Ciro! Se tira arriba Ay, es tremendo Ciro me va a empujar Miren, me está apoyando el culo Volamos Marcha atrás Nos vamos yendo Chau, Ciro Parte de los ojos No, vos, Pipo, tratá que no venga No, a mí me está empujando No vas a decir Bueno gente, ya terminamos de merendar Yo no me preparé nada El límite me hizo unas trenzas cosidas Yo estoy viendo que me pongo Una opción es esta Che Me está hablando, Fiorella Me pará, que estoy botrando el culo Se lo puedo todo Esta es una opción No, mentira Yo no iría con esta remera Me parece una banda esto Por eso es largo Bueno, voy a hacer tutorial Porque... Pinto Ya le puse crema Bueno, voy a empezar por este Que es muy naranja Buena Yo también me voy a maquillar Bueno, aunque no se me noto Tengo naranja Ahora me voy a poner un corrector Que es de mi tono Me lo pongo casi en toda la cara Porque no uso base Yo uso... Me veo tipo acá Uso esto También para toda la cara Porque no encuentro Un tono como esto Porque yo soy medio Roja, medio acá Negra Lo que yo hago primero es Tipo, hacerme actorecitos Un poquito con el dedo Y después si me pongo Beauty Beauty Blender Bueno, ahora si me voy a poner el contorno Voy a hacer el contorno Que es muy oscuro Porque acá el borde Y después me lo perfecciona con la paleta Guarda, vos que estás ahí medio parada No me pidas más nada Que ya estoy muy pesada Lo que es ahora es pasarme Esto que es muy oscuro Por acá el borde Y después me lo perfecciona con... La paleta Y después me lo perfecciona con... La paleta Ahora arriba del rugo Del contorno en crema Me voy a poner en polvo Bueno A mi me puse Y me gusta que quede igual Un poco modito Pero bueno No me veo bien Acá ahora estamos haciendo mil cosas Y no se No tan chato Estoy igual a cuando confiné Pero bueno Y ahora saco mi paleta mágica ¿Qué? Me voy a alinear el labio Outfit Sophie Yo creo que este sería más gusto Con esta brochita Me voy a hacer el contorno de la nariz Bueno, ahora me voy a difuminar el contorno Que lo tengo como muy chico Bueno, ahora me voy a poner este polvo Mágico Bueno, ahora me voy a hacer las pestañas Me voy a arquear También las voy a peinar Y voy a usar rímel Bueno, ya terminé Me pasan los labios Pero me voy a ir al lado los dientes Y después me los pintaré Así me quedó la máscara Usé esta de boge Y para los labios creo que me voy a usar este Que es de Maybelline Yo soy la piluqueta La piluqueta La piluqueta Oficial Esto es de Harry Styles ¿Sabías? Van a decir tipo Ella escucha Harry Styles No escucho Harry Miren la trenza que me hizo Soy coso ¿Cómo se llama? Rapunzel Para hacerme una trenza Tiene que caminar Rapunzel Me estás enfocando como el harto Es que te quiero enfocar el culo Pasa que vos estás arriba Yo estoy abajo Nadie sabe por qué me senté en el piso Pero bueno Como que me está complicando la espalda ¿En serio? ¿Y por qué te sentás? No, porque no puedo borrar Se tiene el pelo más largo que la mía Y bueno, la que es linda Sácame esta música de mierda Roserkin no me gustas Uy, sí, poner la playlist Rich Rich Girl Un cuerno Vamos estudiantes Vamos estudiantes Bueno, subile Ya fue, ya fue el copyright Y tengo pa' que te enamores Hago pa' un pa' un musicali Hola gente, no lavamos más porque nos apuramos Pero nada, ya estamos Ahí Me hicieron los bucles Ahí está Sophie Yo te los hice ¿Cómo que te los hiciste? Me lo hizo Fiore Fui la peluquera de las dos Tú me hizo Fiorella Me hizo trenes a mi Y yo me hice bucles también Nos vemos allá Hola ¿Cómo? Estamos acá ¿Nos piden solo te ves dos? Yo creo que soy mujer Hola, 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 hola Hola, hola Nos da un poco de vermanza a grabar ¿Nos da un poco de vermanza a grabar? ¿Qué? Coño a la madre Coño a la madre ¿No lo vieron? Que tipo que... Le dice que se siente y se tira Sí ¿Qué haces mi papel? ¿Qué? Ya, y yo no te gusta Así que vuelvo a la bolacha Cuando te a la humoera Pasa de desilacha Dándome ya que yo Me hice por su caracha Hasta anoche te robo Bueno, vamos a mandar un saludo a mi abuela Que odio a mi chile Un saludo a mi tía Un saludo a Lili Un saludo a Lili Un saludo a mi mamá Que me quiso el pie entero Y para los haters Que nos miran también ¿Qué vengan? ¿Qué vengan? Se los espero acá A uno, a los tres ¿Losotras tres? A la presión así Todos juntos lo vengan ¿Les canto? ¿Cómo te gustan las reuniones de Whatsapp? Que te vayan a mover acá 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 Que te vayan a ver acá No me puedo ni ver Robert, me llamaba Robert, me dan ganadillo Por eso pones la cara y que garre Y yo de su tap Que te soporten Que te soporten Aquí leo una triplete Tini, Tini, Tini Yo no sé Tini, querida No, no, la única y única y única No, casi sí Dejame frisarme Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Y me gusta Tini Y si a ella no le gusta Tini Y si a ella no le gusta Tini Y listo, ahí ya está Y ella me jode Y yo no la jode con Tini No me pongo igual, pero tú ves Si yo te extraño Te extraño Por la noche La noche Y me hace el baño Yo todavía te extraño No Dame No Les tengo Les tengo una story time Si, la cámara me invita A contarme story time Fui a buscar a Antonina en el auto Y mi mamá me pisó todo el pie Y ahora no puedo caminar Me pisó con las dos ruedas Me pisó todo Procuró a llorar No te lloramos Saludes Salud Salud A ver, para, para Para Para, pongo pausa Vamos a contar un chisme Chau